Estamos de vuelta y pues ha caído un poquito de lluvia y hay que prender los focos rojos de qué hacer cuando tenemos estas precipitaciones englobado o enfocado hacia la salud. Ya está con nosotros el químico Sergio Salazar por parte de Laboratorios Lister, donde, híjole, vamos a platicar del dengue. Exactamente. Y primeramente, antes que otra cosa, ¿qué es el dengue? ¿Qué es el dengue? Mira, el dengue propiamente es una enfermedad que es tropical, se va a presentar en trópicos y subtrópicos de todo el mundo. Es decir, nosotros sabemos, ¿no? Aquí nuestra zona, por supuesto, cae en esa banda, ¿verdad? Y bueno, pues es endémica esta enfermedad aquí. Ahora, esta enfermedad propiamente es una enfermedad cuyo origen es viral. Hay cuatro, realmente hay cuatro virus del dengue o serotipos del virus, se les llama den 1, 2, 3 y 4. Y uno, cuando se infecta con alguno de ellos, desarrolla inmunidad contra este y esta inmunidad nos protegerá en el futuro, la memoria, porque va a durar por toda la vida. Pero el problema es que, como decía, son cuatro. Entonces, eso quiere decir que cualquiera de nosotros somos susceptibles de desarrollar dengue hasta cuatro veces en nuestra vida. La primera vez que uno se infecta, el dengue que nos va a dar va a ser ya sea asintomático o el clásico que no se complica. Es extraordinario que se complique la primera vez. Sí nos vamos a sentir muy mal. Los síntomas son, puede ser, pues fiebre, más o menos de 40 grados centígrados, ¿verdad? Sí es bastante molesta. Dolor articular, muscular, dolor de cabeza, el característico dolor retroorbital, ¿verdad? Atrás de los ojos, ¿verdad? Algunas cosas así, algo de garganta, puede haber malestar estomacal, o sea, náusea y vómito también se puede presentar. Un cuadro ahí. Un cuadro feo, realmente. O sea, combinación. Sí. Hacha. Muy feo. Entonces, pero la primera vez es extraordinario que sea grave. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El problema que ocurre es que los otros tres virus, todos entre sí, se parecen mucho. Cuando nos infectamos uno, dos, tres, cuatro, diez años después, no sé, de un segundo serotipo de virus, entonces el sistema inmune no alcanza a diferenciar y no se alcanza a dar cuenta que no se trata del mismo, digamos, y enfrenta a este virus con la misma respuesta con la que ya está programado. Como esta respuesta no es muy específica y no es muy, por lo tanto, no es muy eficiente, entonces hay una, a los pocos días, hay una, a los dos, tres días hay una liberación muy alta de agentes proinflamatorios del sistema inmune. Y entonces, estos tienen efecto en la pared vascular, o sea, es decir, en los vasos sanguíneos. Estos se van a ensanchar y se van a generar unos pequeños agujeritos y va a salir por ahí el plasma, la sangre. Y es cuando decimos que al paciente le dio dengue hemorrágico, que hoy se le llama severo, en realidad, pero la diferencia más que nada con el cuadro que decíamos hace un momento es que va a haber sangrados que pueden ser de nariz, de encías o también pueden ser intestinales. Estas personas pueden evacuar con sangre o pueden vomitar con sangre. Y si no se cuidan apropiadamente, por eso la importancia de cuidar al médico y de tener un seguimiento cercano, se pueden complicar. El 1% de los casos severos se muere, ¿verdad? Entonces, no es un porcentaje que a lo mejor suene muy alarmante, pero... Pero que no nos toque a nosotros o a algún familiar ser parte de ese 1%. Exactamente, o sea, sí es importante, ¿verdad? Y, bueno, a ver, acabo de mencionar algo muy importante, que ya que visitaron al médico, al doctor, porque estos síntomas en este conjunto podemos sospechar otras muchas cosas. ¿Cuál es el examen que nos dice dengue? Perfecto, mira, qué bueno que lo dices. Hay varios estudios, se hacen en sangre, ¿sí? En la primera semana de síntomas, lo que es lo más seguro para poderlo diagnosticar y determinar además que el virus está presente es la PCR. Nosotros tenemos PCR para virus del dengue e incluso la acompañamos de chikungunya y zika, porque son tres de los virus que se transmiten por Aedes aegypti, que es el vector que tenemos aquí, el mosquito famoso, ¿verdad? Y que tienen síntomas que se pueden traslapar, porque también, no lo dije, pero también te puede dar prurrito, perdón, como se dice, las manifestaciones maculopapulares, vamos, eritremas. Papulas en la piel. Exactamente. Y entonces, y bueno, ese sería. Y la otra es pedir anticuerpos. El tema de los anticuerpos es que hay que esperar por lo menos cinco días de síntomas para que las IgM las encontremos y dos semanas para que aparezcan las IgGs. Ahora, podríamos ahondar mucho más en esto, pero me doy cuenta que se nos acaba el tiempo. Ya, se acabó. Así es. Es muy amplio este tema, ojalá y podamos tener segunda parte químico, porque en definitiva hay mucha proliferación aquí. Usted desde casa, cuídese, realice la descacharrización que usted requiera. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Continuamos con más, no te vayas. Gracias.